hola chicos y bienvenidos a mi canal de youtube yo soy Patricia Lugo y hoy voy a aprovechar por fin finalmente de hablar frente a la cámara aprovechando que estoy sola en mi habitación hoy les voy a grabar un nuevo get ready with me así que bueno espero que les guste muchísimo este vídeo y vamos directo y bueno para comenzar este tutorial les quiero contar que me llegó ya mi caja de junio de Birchbox miren esta belleza y bueno me trajo diferentes productos hoy voy a probar algunos de ellos y bueno esta mañana que fue el trabajo que fue la oficina estoy probando algunos y la verdad es que me gustaron muchísimo ya les iré contando y bueno para comenzar los voy a mostrar los que no voy a utilizar hoy y voy a comenzar con esta silky body milk una leche corporal real firmante de la marca Kuechi Kuechi me imagino y bueno si la probé esta mañana la verdad es que huele delicioso así que si la estaré probando a ver qué tal ok bueno y también probé este esta mañana que obviamente que no lo voy a probar ahorita me lavé ya el cabello esta mañana y si aquí aquí dice que es un aceite capilar este moringa y así tengas el cabello seco lo tengas húmedo te colocas dos goticas del medio hacia las puntas y listo así que bueno así me quedo esta mañana la verdad es que no me desagrada me da un poco de volumen y si a ver para mi día a día está más que bien ok también me llegó esta mascarilla un nombre es un poco raro yo guay parece como un coreano algo así no tengo ni idea pero bueno si es una mascarilla mineral y todavía no la aprobado en otro momento y ahí está me gustó muchísimo esta va a ser la tercera vez que le voy a utilizar es un ser un renovador para las pieles grasas así que si la utilizar hoy como hidratante y esta viví cream que también voy a utilizar hoy enfrente de la cámara la verdad es que tenía un poco de miedo usarla hoy pero me ha gustado muchísimo si esto es un labial que se llama la red sea una marca que se llama la red sea y es un brillo súper bonito bastante natural este es el tono vice y es como una especie de así como un pitch como un durasnito así bien suavecito la verdad es que bueno si nos dieron a escoger diferentes yo escogí este porque de los otros dos colores tenía unos muy parecidos y si este me gustó muchísimo para el diario para ir a la oficina creo que no sé si se vaya a ver aquí tienen estos tres colores así que bueno vamos a comenzar de inmediato a la verde no las manos bueno si nada si ya tengo las cejas hechas así que voy directo ahorita a colocarme este ser un renovador que no se los muestro si al principio se siente un poco raro un poco pegajoso pero créanme que si tienen piel grasa después van a sentir este una sensación increíble en el rostro que por eso es que me gusta muchísimo ok y voy directo con los ojos si han visto mis anteriores vídeos van a ver que me gusta muchísimo usar como prebase este concealer como este corrector de NYX Cosmetics el HD Studio Progenic para sellarlo voy a utilizar esta paleta de NYX Cosmetics el Highlight and Contour Pro Palette me gustó muchísimo realmente me llegó no hace poco pero me vino rota y les cuento que traté de salvarlo porque realmente ahorita con todos estos temas del coronavirus es muy complicado de ver que me gusta mucho y me gusta mucho de devolver algo entonces dije bueno nada la salvo era bueno creo que este era como el highlighter como iluminador y al final nada se volvió a partir me cansé la boté así que nada voy a aprovechar al máximo las otras sombras primera vez que realmente compro esta paleta me gustó muchísimo hasta ahora no la había usado en frente de la cámara bueno la verdad creo que tenía como dos semanas que no graba un tutorial que he estado muy muy full en el trabajo y realmente hoy fui a la oficina llegué tuve que terminar de hacer unas cosas y ahora este nada decidí hacerme un get ready with me porque voy a una cena bueno la verdad es que no sabía que hacer exactamente pero bueno vamos a ir con algo clásico vamos a ir con este look de Selena Gomez me gustó muchísimo en estos días me hice algo así parecido me gustó y si voy a hacer algo así de ese estilo y ok de tono de transición voy a tomar este no mentira voy a tomar este ok en la cuenca mijo voy a agregar este tono este tono de acá que es un poco más oscuro ok y la voy a ir aplicando en toda mi cuenca y uniéndola con este tono de transición en el look de Selena Gomez se ve que realmente usa prácticamente que solo el delineado pero si yo le voy a dar mi toque también ok 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 esto lo voy a difuminar un poco voy a aplicar un poquito de nuevo este tono beige y ahora voy a aplicar este delineador de transición de Fair and Well el Waterproof Retractable Eyeliner lo voy a aplicar aquí con la línea de agua superior y ahora como delineador voy a utilizar este de Maybelline el Hyper Easy Brush Tip Liner ok 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 Gracias por ver el video. Creo que el de ella está más grueso, pero for me it's okay like this. Si, está mucho más grueso y creo que tiene como un mini difuminado. Yo me lo voy a dejar así, tal cual. Ok, como mascara, me encanta esta de Too Faced, la Better Than Sex. Y bueno, como voy a salir, no voy a aplicar pestañas postizas. Vamos a seguir. Creo que así están bien mis pestañas. Perfecto. Y, ok, vamos a seguir con el rostro y voy a utilizar como primer este Kimi Matte de Catrice. Es un primer muy económico, muy bueno para las pieles grasas. Voy a esperar que esto se me seque un poco. Y bueno, una de las cosas que me ha gustado muchísimo hacer, y creo que eso lo expliqué en alguno de los últimos videos, es aplicar el corrector antes de la base, sobre todo aquí en esta zona de las ojeras, básicamente. Este de NYX Cosmetics, el HD Studio Photogenic. ¡Sabe muchísimo! Ok, y de base me voy a aplicar este BB Cream, que lo quiero probar enfrente de la cámara. Como les comenté ya, esta mañana lo utilicé. Me gustó muchísimo. La verdad es que pensé que iba a estar todo el día con la cara muy grasosa. Y la verdad es que se veía muy natural. Así que esto es algo que realmente compraría para el día a día. Es raro porque otra de las razones por la cual me da un poco de terror utilizarla, es por el color, porque se ve muy oscura. Pero, sí, aunque se adapta bien al tono de la piel. Y... Ay, se me ha liado esto. Y lo único que no me gusta mucho es que... Como que cuando lo aplicas aquí, o sea, si lo vas a colocar encima del corrector, encima de las ojeras, puede que te ardan un poco los ojos. Y creo que es porque tiene protector solar. No lo vi entre las características. O sea, no lo veo aquí. Y tampoco lo dice el folleto que trae Beach Box. Pero... Es como... Pero te da esa sensación... De cuando una base tiene... Protector solar. Realmente no es el tipo de base que usaría... Para algún evento especial. Pero bueno. Te quería mostrarles cómo se va viendo. Puedo utilizar este Shade Tape Contour Concealer de Tarte Cosmetics. Que por cierto, chicos. Si aún no lo saben. Si no me siguen por Instagram. Tengo un blog. PatriciaLugoV.com O... PatriciaLugoV.com V de Venezuela. Sí. Lo pueden chequear. Tengo... Algunos reviews. La verdad es que no he podido volver a escribir. Pero sí. Tengo algunos reviews de los últimos productos que he utilizado. También tengo tips de redes sociales. Pueden ir a ver. Tengo... Tengo el enlace directo. En la caja de descripción. La verdad es que a mí todo este tema del maquillaje me gusta muchísimo. Me encanta. Me parece un arte bellísimo. Y... A ver. Mi canal es algo que he querido hacer. Desde hace... Ya creo que cinco años. Y apenas... Ahorita es que... Realmente me estoy dedicando a esto. Estoy comenzando por supuesto. Planifico seguir en esto. Por un tiempo. Y... Pero bueno. Realmente trabajo en marketing digital. Trabajo en redes sociales. Así que... Así que esa es otra de mis pasiones. Después les puedo hacer un video específico. Contándoles realmente cómo voy balanceando mi vida entre este mundo de la belleza. Y el mundo del marketing digital. Así que... Creo que podría ser bastante interesante. Y si les interesa también pueden comentarme abajo. Pero bueno. Así vamos a enseñar esto. Y voy a utilizar... Este... Face Studio Setting Pounder. De Myvelyn. Y bueno. Como verán. En su mayoría uso productos de drugstore. O low cost. De bajo precio. Me gusta... Realmente... Probar... En diferentes marcas. Y... Como todo. Está... Obviamente que si compras una marca muy cara va a tener un acabado diferente. Pero... Estas marcas... Low cost. También... Son... Muy... 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 Buenas. Por lo general me gusta aplicarlo aquí. En mis ojeras. En los frentes. Son las zonas que... Por lo general... Se pone muy... Muy grasosa aquí. En el mentón. Este... Voy a seguir con el contorno de nuevo. Esta paletita. Y... Para el contorno voy a utilizar la mezcla de estos dos. Ok. Ah... Y por cierto. A veces también lo que me gusta hacer últimamente. Es... Utilizar... Aplicar un poco de este... Tono. Es como un amarillo. Un banana. Tono. No... 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 Voy a utilizar este tono de aquí, el más oscuro de nuevo Voy a difuminar un poquito con este tono más claro Y voy a utilizar de nuevo el eyeliner de Wet n Wild Y lo voy a aplicar en la línea de agua Les puedo decir realmente que este delineador es súper a prueba de agua Es impresionante Voy a volver a aplicar la Better Than Sex Mascara en mis pestañas inferiores Ok, sí, me encanta este tipo de maquillaje así, caray Ok, de blush ahorita mi favorito The Tarte Cosmetics The Night Ways to Shine Voy a utilizar este Este, que es una especie así como de color dura, no que me gusta muchísimo Sí, creo que me lo voy a dejar así mate Voy a buscar el fijador Ok, voy a utilizar de fijador este Master Fix de Maybelline Ok, ok, de labios no estoy muy segura Ok, voy a irme con este Ponder Puff Ponder Lip Cream de NYX Cosmetics La verdad es que amo demasiado la fórmula, la textura, me fascina El aplicador también, este es el tono Squat Goals Creo que ya seguramente lo he usado en otros videos Y la verdad es que es uno de los que más uso en general La verdad es que todavía no sé qué hacer con mi cabello, si dejármelo así La verdad es que si me lo plancho ahorita también pierdo demasiado tiempo Así que bueno, voy a aplicar encima este Gloss de Laritze No chicos, ya estoy lista Al final me dejé el cabello así mismo Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial Rápido, sencillo Estoy muy feliz de por fin hablarles al frente de la cámara Algo que es muy muy complicado Por lo general Así que espero que en el próximo sea igual Así que bueno mi Beauty Lovers, esto fue todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Darle like a este video Y también seguirme en mi Instagram Arroba patilugo con doble t y Hasta la próxima De nada De nada ¡Suscríbete al canal! Gracias.